¡Aplausos! 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 Nunca me pasó esto a mí Me la paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Nunca antes me pasó esto a mí Me la paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro 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 Yo me estoy enamorando de ti Y no me estoy enamorando de ti Te lo sé que te miro Tengo un mes en el mundo Y también miro